y como están viendo no puedo jugar entonces es lo que vamos a hacer para desbukear este juego bueno primero vamos a tener que meternos en otra cuenta de xbox vamos a iniciar sesión con nuestro mismo control y de ahí le damos una cuenta que ya que ya hayamos creado en Fortnite si no la han creado van a tener que crear una para poder entrar para hacer el juego multijugador después dejan y presionado y ahí seleccionan la otra sesión con la que no estás jugando fíjate de ahí ya va a estar iniciando sesión entonces vas a tener que tomar el control ahora espera un poco deja que cargue listo ahí está todos los dos jugadores estoy con el mismo control le voy a dar tomar el control con y dejar ya presionado y tomas el control ahí está entonces ahora qué vas a hacer vas a cambiar a tu sesión de nuevo le dan en el botón del medio no pueden ver pero cambien de sesión para la que ustedes tienen su cuenta principal listo ahí una vez que estás en la cuenta principal se va a salir el otro jugador y como pueden ver se va a jugar lego fortnite no te va a dejar jugar en serio listo entonces ahora que tenemos que hacer vamos a cambiar de modo ahí está yo cambio para rocket racing y vamos a poner el lego fortnite de nuevo ya una vez que lo ponemos otra vez te va a dejar seleccionar mundo listo está fácil sencillo pero no sé eso de tener que crearte otra cuenta es un poco complicado pero ya se la van a crear con su tiempo no es tan complicado pero les va a tomar tiempo así que bueno ponen una cuenta que puedan aquí pueden ya descubrir el juego y poner a cargar el mundo y se pueden a poner a jugar listo ah